El equipo de la Academia Crisopher Moreno, antes de salir a Guarne, Antioquia, está compartiendo con los niños de la Fundación Academia Crisopher Moreno. Aquí están, vamos, ellos este compartir lo están haciendo antes de salir a Guarne del Departamento de Antioquia. Se han compartido, se han compartido un momento dulce, un momento agradable del mes de niños. Recordemos que esos chicos que estarán viajando en el día de hoy, nos vamos para el Departamento de Antioquia. Pero antes de hacer ese destino, ese camino, pues vienen a compartir con los niños, mire, con toda esa cantidad de niños, mire. Con toda esa cantidad de niños, algo bonito que me parece, un buen detalle. Ay, por favor, muchachos. Y los que quieran dejarle un mensaje a los chicos de la Academia Crisopher Moreno, déjales un mensaje. Bueno, los chicos, digo a unos dulcecitos, muchachos, al que esté sentado, solo le dan, al que esté sentado. Ahí está. Solo al que esté sentado, me le dan, me hacen el favor. Está también el poeta. Yo no estoy compartiendo, no estoy compartiendo, no estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo, no estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo. Qué bonito, qué bonito verlo así con esa alegría Yo también tengo una hija y es bonito compartir con los niños cada día Igual espero que la hayan pasado muy bien Así como decía el profeta, siempre por el camino del bien Nosotros también decidimos escoger el fútbol y lo estamos haciendo de la mejor manera Y espero que cada uno en la disciplina que vaya a escogerlo haga también de la mejor manera Esto es duro, es difícil, pero se pueden hacer las cosas Y espero que la sigan pasando bien y un aplauso para todos ustedes de parte de nosotros siempre Buenas tardes, mi nombre es Carlos Reyes Yo soy jugador de la cadena de Cristóforo Moreno Yo también estuve así pequeño como todos ustedes Mi pasión también fue el fútbol Y siempre elegí el mejor camino Una pelota en vez de un cuchillo o un arma Y este es el mejor camino Estudiar, porque hay muchas personas que no estudian Siempre eligen el mal camino Y pues también lo invito a todos ustedes a que vayan por el mejor camino El estudio, algún deporte No siempre es el fútbol Puede ser cualquier otro deporte Y ya a eso los invito Bueno, ahorita están haciendo un concurso de 31 La que más haga se lleva 20 mil pesitos en los niños Actividad que está haciendo, mire La Academia Christopher Moreno Con los niños que hacen parte de la fundación de Christopher Moreno Algo bonito que se está haciendo Vamos a ver Gracias 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 Gracias.